Música Empezamos otra partida, 3, 2, 1 Listo Vamos a proponer una meta aquí Si este video llega a 10 likes, quedamos listas en el video, los jueves y los hermanos No puedo argumentar nada ante esa lógica Así que ustedes, si llega a 10 likes, quedan listas en el video Pero que ha pasado Mi hermano tiene en su canal, a su página de Facebook, el primer video Factor like x Va, ya no encuentro fallas en su lógica Estamos perdiendo, pato Vamos Muy bien, muy bien Muy bien Acá hay uno, pato Vamos ganando Vamos Ya que me muero Vamos Ya que me muero No mueran Vamos bien Ya que me mueran Ya que me mueran Ya que me mueran No me mueran Ya que me mueran Ya que me mueran No me mueran Vamos No, no me mueran No me mueran ¡Suscríbete! Tengo que ganar ¡Vamos ganando, pato! No hay que parlayar Si, si pensamos que esto no se acaba hasta el fin ¡Ah! ¡No me mudó! ¡No me mudó! ¡No me mudó! ¡Ya me mudó! ¡Ya me mudó! ¡Ya me mudó! ¡Vamos ganando todavía! ¡Huele a historia! ¡Huele a historia! ¡No me mudó! ¡Me maté! ¡Pate que casi me mataban! ¡No me mudó! ¡No me mudó! ¡Huele a venganza! ¡Huele a venganza! ¡No, tío, pero me pongo al buque! ¡Huele a venganza! ¡Ya había alguien! ¡Ya también había alguien! ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! ¡Tenía ella muy escuadra de mi mente! ¡Ah, no, tú la mataste! ¡No tengo en 23 de aquí! ¡No, no, no, no! ¡No hay alguien! ¡No me mudó! ¡No voy a dar la pena! ¡No voy a dar la pena! ¡Que hemos hecho mal! ¡Que hemos hecho mal! ¡Que hemos hecho mal! 19 ganamos Vamos ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé, quiero una explicación ¿Qué he hecho? Es porque soy negro, es porque soy sexy ¿Cuántas dije que eres pato? ¡Hola gente, muy luchido! ¡Me la tengo! ¡Mi alma! ¡Segredo! ¡No! 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 ¡Ale morir! ¡Es tuve! ¡Ale morir! ¡Muele! 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 ¡Once pato! ¡Ah no! ¡Muele! ¡Ah no! ¡Falta 11! ¡Que ya viene! ¡No! ¡No te voy a matar! ¡Ale son nueve pato! No, 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 no. 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 Pero, está bien. Bueno, aquí nos despedimos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.